Buenos días queridos amigos, es un placer como siempre estar aquí con ustedes preparando una nueva receta que es muy muy sabrosa. Aquí la Obachan Marcia, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un kare dais, así lo dicen los japoneses, kare dais y significa un curry con arroz. Este curry de los japoneses es un curry que viene en pasta, se los voy a mostrar. Viene en este empaque así y vamos a abrir un ladito para que ustedes lo conozcan. Voy a cortarlo a la mitad y vamos a abrir una parte. Este curry viene en dos presentaciones, este es el tamaño grande y tenemos un tamaño más chico. Aquí tenemos el curry, viene como compacto, no es polvo, no es pasta, es un curry compacto. Este es el curry más fácil de preparar, es un curry que únicamente vamos a disolver en un caldito que ahorita vamos a ver cómo. Los ingredientes para esta receta, tenemos aquí, pechuga de pollo, pueden utilizar muslo cortado en pedacitos, le va a dar más sabor. Yo aquí estoy utilizando pechuga por la facilidad de que ustedes vean cómo se corta y cómo se prepara. Va a llevar zanahoria, papa, cebolla. Vamos a empezar por pelar nuestra verdura. Vamos a empezar a pelar la zanahoria. Vamos a tomar las papas, que ya están lavaditas. Cortamos la verdura en forma sesgada. Ahora continuamos cortando el pollo en filetitos. Tratamos de tener la misma cantidad de cada uno de los ingredientes. Muy bien, vamos a continuar ahora con el cocimiento de todos nuestros ingredientes. Vamos a empezar por poner la verdura que va a ser más durita para que se cueza y después al último vamos a poner la carne. Ya tenemos nuestro aceite listo, vamos a poner toda la verdura junta. No vamos a freír primero una, después otra, sino que va a ir todo junto para que los sabores se mezclen. Cocinar en un wok es una manera muy práctica de que todo el cocimiento sea parejo y los sabores se mezclen muy bien. Voy a empezar a poner el pollo para que vaya tomando también su cocimiento. Vamos a poner el pollito. Se enriqueció muchísimo. Con el olor del pollo también empieza a sentirse ya otro aroma diferente. Sí, no nada más de la verdura, sino que el pollo empieza a soltar, alargar su aroma. Aquí ya abrimos este. Para esa cantidad de curry, esto viene marcado en cubitos. Añadimos el curry cortado en cubitos y ahora ponemos un poco de agua para que se disuelva. Este platillo se acompaña de arroz servido llamado gohan. Está listo nuestro curry y vamos a servirlo en un momento. Aquí yo ya tengo listo mi gohan, ya está puesto en su plato y ahora vamos a servir el curry. El curry vamos a servirlo a un lado. Si les gustó el platillo, denle like al video y la Obachan Marcia los espera próximamente con más recetas. ¡Suscríbete al canal!